Gobierno del Estado, generando bienestar. En tan solo tres años, la administración del gobernador Gavino Cue ha invertido 7 millones 900 mil pesos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, con el objetivo de generar las condiciones de seguridad para la población y de este modo dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la sociedad oaxaqueña. En materia de equipamiento, profesionalización y certificación de los elementos policíacos, se han invertido 1 millón 167 mil pesos, en reinserción social 6 millones 177 mil pesos y en procuración de justicia 550 mil pesos. Este es un ejemplo, como en Oaxaca, día con día se trabaja de una manera muy coordinada con los presidentes municipales de estos 570 municipios que tenemos en el Estado de Oaxaca. Y especialmente aquí en la capital hemos buscado fortalecer nuestra relación institucional. Les comento que en lo que va de nuestra administración, hemos invertido más de 7 mil 900 millones de pesos en materia de seguridad. Hemos invertido este recurso precisamente para equipar, para modernizar, para profesionalizar y certificar a nuestra policía. El gobernador, junto al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña, entregaron 61 patrullas y motopatrullas con una inversión de 16 millones de pesos. Así como becas escolares para hijos de policías municipales y 20 circuitos para la salud adquiridos en partes iguales por el municipio y la Fundación Alfredo Jarpelú. A su vez, Javier Villacaña agradeció el apoyo del gobernador Gavino Cue por la entrega de 150 equipos antimotines y 30 radios Matra, además de autorizar el recurso para el programa de semaforización de las vialidades de esta capital. Gobierno del Estado, generando bienestar. Javier Villaca Jiménez